Medievales, en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo hacer rocas realistas para decorar nuestros dioramas. No te pierdas este vídeo. Este vídeo ha sido posible gracias a la gentileza de Amazind Art, que lo tiene catalogado como libre de derechos. Muchas gracias por este aporte. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Imitar piedra o rocas para maqueta es muy sencillo. Tan solo necesitamos corcho blanco, este de bolitas, también llamado poli-spam. En este caso lo vamos a pegar con cinta de doble cara, porque si usáramos cola, si tuviéramos que hacerle cortes y todo cuando se endurezca, nos va a costar un poquito de trabajo. También puedes hacerlo con un corcho de una pieza completa y darle forma. Simplemente con un cúter, una vez que tengas todas las piezas pegadas y secas, ve quitándole por los filos todas las partes rectas y vamos a darle la forma deseada. Vamos a hacer como una especie de cono donde la parte de arriba nos queda una plataforma plana para poner mini si lo queremos para eso. Si lo que quieres es una piedra para un diorama o una montaña o algo así, pues puedes darle otro tipo de forma. Por supuesto, el tamaño ya lo dejo a tu elección. Una vez que ya tengas la forma deseada, pues vamos a aplicarle una capa que nos va a imitar a la piedra. Ya sabéis que yo normalmente lo hago con cemento, pero hoy vamos a ver la fórmula de hacerlo con escayola o con yeso, que es lo mismo. Ya sabéis que para preparar este mejunje tan solo tenéis que echar un poquito de yeso o escayola y mezclarlo poco a poco con agua. El efecto va a ser muy similar al del cemento, desde luego. Luego, una vez tengáis la pasta hecha, antes de que se seque, que seca pronto, vas aplicando yeso en toda la superficie de la pieza. Este es un proceso muy sencillo. Y con una espátula, un punzón o lo que tengáis a mano, pues ir dándole de arriba abajo como restregones verticales. Así, una vez que seque, parecerá piedra de verdad. No tengas miedo en darle todas las capas que necesites de yeso, porque todo eso le va a dar forma cuando ya esté terminado. Te va a quedar muy chulo. Termina de rematar dándole algún resalto o haciéndole alguna parte que en algún momento dado, pues te pueda interesar. Aquí en este caso han hecho como un macizo en una esquina, ¿veis? Que luego, cuando pasemos al proceso de pintura, lo vamos a pintar de gris y va a parecer un tocón de piedra de verdad. La primera capa que le vamos a dar a la piedra va a ser con marrón. Para ello vamos a usar un marrón básico normal, un marrón intermedio, y lo vamos a mezclar con un poquito de ocre. De lo que se trata es de hacer un lavado, es decir, no hacer pintura muy espesa. Y luego vas aplicando con un pincel por casi toda la superficie. No lo echéis por todo. Hacer mucho hincapié sobre todo en grietas o algunas zonas en concreto. Y deja zonas que quieras imitar a una piedra de verdad, las dejas en blanco, porque luego le vamos a dar un color en gris. Para conseguir un tono gris a piedra muy realista, lo que será una roca muy erosionada con el tiempo y que se tenga realce, vamos a usar un poquito de azul. Es decir, en vez de usar solamente blanco y negro, métele un tono de azul. Eso le va a dar un color, ya verás, muy intenso y muy bonito. Y ahora con la pintura gris, pinta las zonas en blanco que antes has dejado libres. Esto intenta hacerlo en zonas con resaltos, sobre todo las partes más exteriores de lo que será la piedra. Ahora lo que vamos a hacer es el viejo truco del pincel seco, que para quien no lo sepa, se echa pintura blanca en una servilleta o en un papel, mojas el pincel, le das muchas pasadas para que se seque y casi sin pintura aplicas por toda la pieza. Esto hará que se realten mucho las aristas y se marquen aún más los bajos relieves. ¿Qué te parece? Queda guapo, ¿verdad? Esta técnica de pintar la piedra la hice en el vídeo de la mina. Recordad que es un diorama que sacas la parte de arriba de la montaña y en la parte de abajo hay una mina. Esta es súper chula de hacer, así que te dejo el enlace aquí arriba y en la descripción del vídeo para que la veas. Pues nada medievales, ya estamos terminando y ahora tan solo nos queda aplicar, obviamente opcional si lo queréis hacer, pues un poquito de césped artificial en las superficies planas. Esto le va a dar un contraste del verde con el gris y con el marrón muy bonito. Obviamente cuando pongas ahí tu mini te va a quedar genial. La forma de aplicar el césped artificial es muy sencilla, cola blanca por la superficie a cubrir y echar césped artificial por las zonas que has echado cola. Dejar que seque y ya estaría listo. Además de aplicar el césped por la parte superior, también puedes aplicarlo por zonas verticales de la piedra. La roca también tiene mucha vegetación, siempre te va a quedar bien. No sé si has visto más vídeos en el canal donde uso elementos de vinos de estos que venden en los chinos, en los bazares, pues ahí también hay muchas plantitas que te pueden servir, las pueden pegar y también quedarían genial. Te recuerdo también que hay un vídeo excelente en el canal de cómo hacer césped artificial para maquetas con cuerda que está teniendo mucho éxito y está gustando mucho. Te dejo el enlace en la descripción y por supuesto en las tarjetas. Y por hoy nada más medievales, espero que este vídeo os haya gustado, te haya dado alguna idea para tu diorama, para tu casa de hadas, para tu montaña, esa maqueta, ese portal de Belén que también se usa mucho la piedra y la vegetación. Pues esta forma de hacerla yo creo que es muy realista, muy fácil y muy barata de hacer. Pues espero que te haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Un abrazo.